El ingrediente secreto del zombie no lo contamos, ¿no? No, es cierto, como su propio no lo indica. Hay que dejarse llevar por las emociones, ¿eh? ¿A qué sabe? ¿Qué puede saber, más o menos? Da mucha energía, solo puedo decir. Mucha energía para aguantar aquí los maratones que también hay, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, el próximo maratón es el día 6 de diciembre. Tenemos un maratón que lo hemos llamado Hiper Gore Fan, Hiper Gore y divertido, con dos clásicos de Peter Jackson, Rain, Death y Mal Gusto, y una película sorpresa y un cuerpo sorpresa. Y los maratones, la verdad, es que la gente lo está disfrutando. Tanto el primero que hicimos, que fue de un especial zombie, y el segundo fue de un especial caníbal. Y la verdad es que tuvieron mucha aceptación y hubo comunión entre los espectadores. Se van apagando, olen las luces, que enseguida va a empezar la producción en esta sala.